Mallorca. Vamos, aprovechando que la cámara miraba hacia nuestro querido Jesús Botello, vamos al momento saludo, que es, como siempre decimos, la sección favorita de nuestro querido compañero. ¡Adelante, Botello! Perfecto, Isidro, muchas gracias. La verdad que sí, lo disfrutamos mucho. Y en esta ocasión, además, yo creo que todos los compañeros de la mesa, y tú en concreto, que eres un buen señorita, os va a gustar mucho, porque voy a saludar a dos restaurantes, la restauración tan importante. El primero de ellos es un restaurante de Ronda que tiene más de 100 años, se escuchan bien, un sitio imperdible cuando vayan a esa bellísima localidad de Málaga, y es a mi amigo Manuel Jesús Flores, del restaurante Flores, que es el decano de Ronda, un sitio imperdible. Y el segundo, a un bético que ya son varias veces que he ido a comer y siempre con un cariño exquisito y, además, una manera de trabajar espectacular, es a José Gutiérrez, del Fuera de Carta, aquí en Los Bermejales, así que son dos sitios Isidro, en los que tanto usted, mi amigo Eduardo Carrillo, Santiago Roldán y, por supuesto, Juan y Pierre, estamos todos invitados.